Encima rosa, para que tenga más agua. No veo nada. Sin comentario. Ah, pero a ver, ¿me tengo que quitar la armadura para verlo o qué? Pues claro, tío, ¿dónde crees que te pintas la armadura? No se puede pintar la armadura. ¿Qué coño me habéis hecho, loco? ¿Cómo me quito eso, cómo me quito eso, cacho loco? Con una brocha le puedes quitar pintura. Tenías que haberle dicho que no podía, tío. No, tío, hay que ser buena gente. Ya que se la pintan con el pecho, que la disfruten. Madre mía. Pero estas caderas de este color, tío. No sé quién ha sido la verdad. Pero cacho loco, no hagáis locuras de estas cacho loco. Ese ha sido Hugo. También está Little Sister por ahí. Mira mi Little Sister, está lo de la casa. ¿Que mire qué? Little Sister, está por ahí. Es un bicho pequeño. Que no ocupa en casa. Está fuera de casa, pero es que... Sí, un bicho pequeño. No ocupa nada. Joder, en serio, tío. Si tú supieras lo que farmeas eso... Pero tío, haber esperado que estuviera yo, macho. Es que esto... No, no, pero es que esto ha sido cuando estábamos nosotros por ahí dando vueltas. Es que es la cuestión. A ver, me esperaba que estuviera yo, tío, para la gracia, pero bueno. Ah, Dios mío. No, a ver, es fácil. Si lo veía, clic y liberar y punto. Es que es una polla. A Little Sister ni nada. A ver, no puedo ni llegar aquí. A Little Sister. A ver, opciones... ¿Comportamiento era? No, ¿dónde coño era esto? ¿Comportamiento? No. No, opciones... Aquí, liberar. Liberar a Little Sister, nivel 150. Dale, libera a la Celia. Venga, ala. Pero antes pongo lo que ya es. Liberada, liberada. Liberada, oh. Ay, mira, bueno. A que te vas a quedar sin pájaro. Te vas a cagar, te lo voy a meter bajo el agua. No te vas a llevar a tomar mi pájaro, ¿no? No, tu pájaro sigue por ahí. Yo me estoy capturando el mío. Es verdad, que Celia hizo el Argentavis. Sí, sí, sí. Pero tú no veas lo que costó el Argentavis, macho. Y eso que era nivel... Imagínate el nivel 120 que pilló... Sí, sí, vamos. Me imagino, me imagino perfectamente. Bueno, tuvo que construirle una base y todo, para que no se le fuera. Tú, que se está muriendo de hambre, coño. Claro, si es que yo les pongo comida y se acaba, pues lo que hay. Yo también les pongo comida todos mis bichos, pero no pensé que comiera tonto esta mierda. Esta mañana he entrado y estaban como 8 bichos sin comida. Ah, sí, me lo dijiste. Eso, eso, eso no se paga, ¿eh? Eso no está pagado. Ah, que no, mi niño. No, eso no está pagado. Ah, tiene que subir energía y no salud, me cago en todo. Esta es. No hay ninguna. Necesito más comida. A ver, mis animales, ¿cómo están? Petri, tú tienes comida? Petri tiene comida de sobra, vale. Claro, yo he puesto yo comida. A Petri, ¿le has puesto tu comida? No, a todo dios. He puesto comida de sobra. Queréis un petradón porque ya que está... Está fosquito, fosquito. Ya que tengo la gentabilidad, el petradón no lo necesita realmente. El terradón es el más rápido, ¿no? No, la gentabilidad es el más rápido. El terradón se lo sirve para ir para donde han muerto. Exactamente. Claro. Así que guardatelo mejor. Pues acaso me lo guardo, sí. ¿Le has pintado las alas, tío? A tu bicho volador. Al mío no. A tu bicho. Hay un petradón que tiene las alas aquí moradas, tío. Ah, porque es el de... ¿quién era, tío? Ese era de Hugo. El de Hugo. Dice que parece un alfa. Un alfa. No, un alfa era el... Ese parece un Gamma, como muchos. Como los cuchillos. A ver, Tobi, Tobi, tú tienes... ¿Tienes comida, Tobi? Sí, tienes sobra. ¡Ah! No, 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 no... No he sacado el cristal que tenía Tobi aquí, oye. No, tiene cristal por ahí también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mis animales tienen un montón de cristal. Y los... Y el animal de... De Dani seguramente también tiene cristal. Que lo cargue de cristal, sí. Voy a ver si me puedo hacer un... Ya está, ya llena más marcos, llena más marcos. No mames, ya yo iba a crear otro. Ya está lloviendo, tío. Sí, sí, está. Ahora, la puerta. ¿Cuánto le falta a esto? No, le falta poquillo, 80%. La puerta colosal te pide 450. Sé que tendríamos que guardarnos como mucho uno o dos de los petanadones, pero no veinte como tenemos aquí, sabes, que tenemos una fauna entera de petanadones. Sí, sí. Si yo fui ahora y dije... ¿Cuántos hay? Vamos a ver. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho petanadones, tío. Ya, pero ahora Fosquito se va a ir porque tengo un nuevo bicho. ¿Fosquito? ¿Qué coño es Fosquito? Fosquito, el que se murió, el que se murió, el que se murió el... el embástico volador, se murió. Y conseguía Fosquito. Es lo que hay. Vale, yo era que venía aquí. Ah, sí, cristal, cristal, cristal. ¿La gente avisa en macho o hembra, Celia? Pues... ¿Tienes esta puerta, Joker? ¿Cómo? La puerta esa, mira. De esa, desbloqueada. ¿Habéis visto el chat? ¿Habéis visto el chat, tío? Sí, sí, ahí dice... Bueno, madre. Nevado, Nevado es hembra. Apuéstalo al que es español. Mi agentario es hembra, ¿vale? Voy a poner opciones... Ah, pues el mío es macho, niño. Perfecto. Al 80%, a ver si come. ¡Come, guarro! Lo voy a llamar Blanquita, tú, Blanquita. El mío es Blanquito con nezo. Es que no sé cómo llamarlo, tío, al pollo este con alas. ¿Al pollo este? No, estamos en un server no oficial, Mystic. Que más cariño a tu pollo. Quentucky, tío. Ponlo así, pollo. Pollo infernal, algo de eso. Quentucky. Es que es una tía. Si le digo pollo, tendría que ser polla, tío. Polla. Y no voy a ponerle ese nombre. Pollito. Pollón. Si te quieres unir, mire que estamos en un server llamado E.T.F. Que es no oficial, ¿vale? E.T.F. El mío se llamará Pollón. Porque es un pollo grande. Ponle... No, pon gallina infernal. No, no, no. A ver cómo lo pongo. Vamos a ver. Y pollo. Y pa'lante. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Perfecto. Ya está. El ario. Y pa'lante. ¿Cómo está mi rollito, tío? Está calentito. Eh, yo quería ver cómo se hace el puto catalejo. La gran pollada con cristal. Eh, cristal tengo un montonazo. Que fuimos precisamente a farmear cristal. Me falta madera. 5 de madera. Yo es que cogí 200 de cristal solo yendo a la calle. Eh, el Dobby y el Tobby tienen por lo menos unos 500 o 600 de cristal. Sí. Tenemos que hacer un armario. Tenemos que hacer varios. Tenemos armarios aquí. Pero bueno, hay que expandirlo. No, no. El de Pajas está tope. Lo que hay es que ir a buscarme. El de Pajas está tope. El de Pajas está tope, eh, te lo digo yo. Pues... Hay que moverlo, si ya está. Hay que hacer más. Si hacen más, ya está. El si te va a hacer un montón de armarios. Eso es un problema. Si no, se hacen más grande la casa. Que yo quiero poner cristal en la casa y quiero ver cosas. ¿Cristal en la casa? Está guapo, sí, claro. El del invernadero. El del invernadero, sí. Yo me acuerdo que me hice una casa, sí. Un cristal, tío. Es que si no nos meten al mono por la ventana y abren la puerta. No, Dani. Hay cristal en las monturas. En Tobii y Tobii hay un montonazo de cristal de los que trajimos que no hemos usado aún. Que no hemos puesto. Hay que hacer... Hay que formar Quintina, tío. Esa. No me sacas cabrón que te estoy viendo, eh. Que te pego un tiro en la boca, niño. Malta madera. ¿Cómo se usa el catarejo? Vale, es que es derecho. Ah, mira. Qué loco. Aún sigue el bicho ese por ahí, tío. No, no, aún quedan, aún quedan, Dani, aún quedan. ¿Has visto lo que han hecho estos en nuestra ausencia, tío? Se han enviado ya un esto, tío. Unos... 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 Pregúntale a Uriel y compañía. Yo no tengo ni puta idea, Dani. Sí. No tenemos... No tenemos mucha reserva de carne. Yo tengo carne, tengo opción de carne. Tenemos fósforo en algún lado, tenemos... Tenemos fósforo en algún lado para las neveras. Fósforo, sí, he hecho yo 200 o algo así. ¿Dónde está aquí? En la... Esto no vale. Es que se necesita fósforo en la nevera para que funcione. Vale, ya con eso ya, ¿no? A ver, voy a poner a ver cuánto falta. Un cuatro. 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 ¿Ya? Esas son todas las que me detenían Esto aquí ¿Qué es eso tío? ¿Cuántas faltan? Esto de vos, faltan un montón Faltan 6, 6, 6, 6 6 nomás, y se acaban 6 nomás 6 nomás 6 nomás cuando cada uno lleva 400, 500 de cada material ¿Qué estás haciendo? Cuando venga Cuando venga El cajón de construcciones está azul Sí, hay algunos cajones que Hay que matar tortugas Y meterles hachazos Vea por piedra Dark No, madera sobra tío Madera sobra Madera hay ¿Pero dónde está? En el cofre No, pero no hay tantas Son 400 por cada puerta Sí, sí hay Son 400 por cada puerta A ver Acá hay un stack de 45 O sea O sea 4500 Ah, vale, vale, vale Entonces vamos a crear una montura Para este boludo Vamos a irnos a... ¿Cómo que boludo? Boludo Boludo ¿Voy a llamarle boludo? Eh, mi silla de montar Puto Voy pa' ahí Celia, voy pa' ti Dos pa' mi Eh, vale, necesito madera Voy a tapar el establo por arriba No sea que me venga un volador un día de estos y no los mate, oye Voy pa' mi peca Se va a dar de comer 34 Nivel 34, tío Ah, aparcado Aquí viene aparco, niño Aquí viene aparco A ver, po' Sí, ya lo tengo bloqueo Cinco de metal, fibra, piedra Pared de madera, listo Fibra, madera y paja Fibra, madera y paja Fibra, madera y paja Hay que haber dicho ahí Uno, dos, tres A ver, voy a poner otra fuerza pa' Vale, vale Paja ¿Puedes aterrizar? Uno, dos, tres Aterriza, aterriza, aterriza He dicho tres ¡Paja! Y... Uno, dos, tres Vale Y la con esto no es la pared de la pared que tiene, es el techo Techo, 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 techo Estoy oyendo en la puerta, ¿eh? Vale No va Solo cinco Vale, entonces ya mi bicho tiene que aterrizar ya Aterriza, guarro, aterriza Pero hijo, pero hijo mío, aterriza con él, es la cuestión Que no, si no tengo montura Ah He venido con... este... ¿Es mío? ¿Será? Este es mío, ¿qué haces? Que le he dado al otro Ven aquí Espera que te monto niño ¿Y ahora qué? No te lo echen la más Poder, voy a aterrizar Y ya está Pero tienes que detener lo que me estás siguiendo a mí Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está aquí Ya está, ya está aquí, ya está aquí, está Mira, mira cómo es que malví eso que te has comido ay Dios mio y antes de meterme esa mierda de encima ahora tengo que hacer que la quito si si quítame la quítame la anda tengo brocha la pregunta es tengo la brocha encima así que la tengo tienes suerte de que tenga la brocha porque me da la pereza no puedo colocar el puto techo en serio donde estas no te dejes la puerta abierta que hay muchos mangantes aquí hay unos gris gitanos que te lo flipas donde estas vale que no se puede no te muevas no se puede vale en teoría te lo he borrado me va a pintar la cara si quieres te la pinto de negro eh quita 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 vale si ya me has dejado impoluta te pinto la cara de negro un falo negro también si quieres quita 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 anda me tengo la pregunta que no vamos a poder poner aquí un tejado normal y corriente por lo que veo voy a pintar la escalera negra tío ah no no tengo pintura pues nada ahí se queda en las escaleras de que color esta de que color esta un poco azul ahí se va a quedar los narcoticos quechos donde estan vamos dark aquí hay 38 a dar yo lo llamo jesus lo llamo jesus como lo llamamos a ver a dar como lo llamamos porque yo lo llamo jesus yo lo llamo dark black jesus de todo un poco no exacto la misma altura que la puerta no sé si me dejará es lo que voy a mirar la verdad que yo iba a hacer lo de la montura tío mía que no tengo la armadura de chitín en la puerta no me deja te fijas que no me deja no me deja ponerlo en la puerta pero si no es un poco ya día la cosa 17 de chitín con esto no me sirve para recuperarme esto verdad no puedo hacerlo desde aquí mmm eeeh uyyy perdón salú hijo de pared me tomo un metal tío que haga la misma altura que la puerta o la pared dices pero yo yo estaba pensando en poner un techo por si acaso nos vinieron a un volador algún día a atacar a dar por culo porque otra casa no a dar por culo solo dan por culo no puedes meterla aquí y reparar las gafas las reparo tío es que necesito quintina esto es el casco tío no bueno que se tío me tengo que ir a matar tortugas eh para necesitas mosquitinas para patas el problema es que no es regular Dani siempre va a haber una bajada entiendes que de que los fps no no desde el muro del establo digo ah claro a mi mejor un montón eso eh el que no esté simétrico me quema a mi también me jode mucho pero vamos me duele el corazón no hay no hay solución o hacer cimientos para parar todo dice dice Dani se podría ese dicho de quién es donde nadie no no la cuestión Dani es que no sé si se puede poner una puerta de dinosaurios en un cimiento normal necesitas al marco necesitas al marco para ponerlo y claro no puedes poner un marco encima de un cimiento alguien más pintó al intensivo si puedes ponerlo pero tendrás que calcular este la distancia de más es verdad a tope que se parea el aro de mientras el mío ciento algo el mío es 97 bueno me sacas cuatro niveles ya está sabes eh 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 pero que aún no le subí ni un nivel me sacas cuatro niveles ya está le subía soy buenísima cuál era el tuyo se llama tormenta se llama tormenta el mío se llama tormenta no porque sea blanquito sino porque el día que lo capturé que me pasé 20.000 millones de flechas para capturarlo y fue una penuria estaba en una tormenta el pobre que vamos verdad que si guapo hay que sí hay que sí hay que sí guapo sí madre mía se ha emocionado jajaja jajaja Sí, y murió otra vez Dani, pero moriste porque te la llevaste a la nieve, a por pelos de mamús, cuando podías cortarte el pelo con tijeras, loco. Yo se las corteo, bueno, voy a cortar el pelo a vosotros, lo tenéis en la mesa si se pone la que queréis. No puedo hacer peinado. ¿Me estás diciendo que aparte de ponerme un pollón en el pecho me has cortado el pelo sin mi permiso? Hombre, ¿me estás comentando esto en serio? Sí, sí, hombre, ¿qué dices en serio? No lo sabes tú bien. Pero, 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 ¿qué confianza son estas, hijo mío? Hombre, yo he visto a alguien en el sur y digo, pelo gratis. ¿Y ya? Yo que quería mi pelamen de pantera. Voy a matar... Me necesito una espada, eso es lo primero. Yo, a ver, suena muy mal, pero necesito a alguien que me haga de chacha. ¿De chacha por qué? De chacha transportista. Mientras que rehago todo el establo, básicamente. ¿Armas cuerpo a cuerpo? Eh, no está a cuerpo a cuerpo la espada, tío. La has investigado, la cuestión, la has investigado. Yo creo que sí. Mira, ya han dejado un huevo y todo, tú. A tope. Madre mía, si es que el mío es un penetrador nato. Miente bien. Dejado por tormenta, oye, oye, que aquí dice que le has dejado tormenta, oye. Huevos fertilizados, ¿dónde le pongo el huevo fertilizado? ¿El al lado de la hoguera, ese? En la nieve, no sé, yo creo que sí. Porque aquí, aquí, este hombre puso un montón de hogueras, Hugo, ríos, 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 ríos. Sí, una más, una más. En la herrería, ¿no? Se hace, sí. Tomar por culo ya. ¡Hala! ¡Ata boquita! A distancia. Armas cuerpo a cuerpo, no me sale la espada, tío, qué cojones. ¿Por qué no me sale la espada? Pues ahora sí, hijo mío. La tengo aprendida, ¿eh? Pues mira dónde se hace, mira en el grama dónde se hace. Coño, me tengo que meter a primitivo cuerpo a cuerpo. Coño, 50 de metal, niño, me peta un pulmón, ¿eh? Pero vaya a picar a una píralada aquí que se pueden conseguir metal. Con un pico de metal. Aquí me parece que vamos a empezar a hacer la casa de piedra, ¿no? Así cuando venga mi mujer de visita... Mira, metal, 3D metal. No se romperá en la casa. Lo que le ha dicho. ¡Aparta, compi, guarro! Bueno, ahora, si queremos reemplazar todo esto por piedra, piedra y madre y paja otra vez. No mames, no mames, no te... No puede ser fibra, otra cosa, tío. Madre mía, habla de paja, habla de paja, habla de paja, tío. Yo lo veo. Tú dijiste de piedra. Tiene que tener piedra después de todo. Y si hace... Bueno, mira, 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 vamos a... Se hace en el inventario. No vamos a destruir nada. Vamos a... De machado caliente, bueno. Nada, me lo guardo en el inventario. Porque llevará... No, no se va a destruir nada, tío. Vale, aquí tengo metal. Le da 5 de metal más, creo. No tengo metal, tío. ¿Sabes lo gracioso? Es que yo no tengo los esquemas investigados. ¿Sabes lo gracioso? Que tiene que destruir todo el estable y me da miedo. ¿Sabes? ¿Por qué? Me cago en la puta, eh. ¿Cómo se llama? Evito, te parto en serio. ¿Qué querés hacer, Sergio? Hacer el estable con cimientos para que esté más... Más equilibrado. Como se me pierde mi pollo, te va a cagar, ¿eh? Que sea más fuerte, lo que quiere decir, ¿no? Que sea más bonito, tío. ¿Cómo pierda mi pollón? ¿Eh? ¿Cómo pierdas tu pollón? Hombre, yo quería que eso estaba ligado a tu cuerpo, pero bueno, si no lo estabas, ha tenido un problema, ¿eh? Acá hay un pequeño huequito, tío. Tengo que poner un cimiento acá. Tengo que ir dando saltitos, tío, para ver el puto menú. Me cago en todo, tío. Hoy va a ser el día de los saltitos. Y Hugo, oye, ¿dónde está Hugo? ¿Qué ha pasado con él? Hace un par de días que no lo veo, ¿eh? Yo antes. Sí, es todo lo que me ha pasado. ¿Que estuvo aquí antes? Sí. Que al final voy a necesitar un bicho, tío, para matar al mono este. Estoy a nivel 8, no me jodas. ¿Tengo flechas normales? Dime que sí, tío. No, tío, todas las flechas que tengo son... Qué tristeza. ¿Quién me está pegando? ¿Quién es el guarro? Mírame, mírame. Lo mato a hachazos. Es que te voy a matar a hachazos porque soy buenísimo. Estoy más fuerte que el jamón. A hachazos te he matado yo, tío. ¡Hola! ¡Tú, tío, que me ha pegado un bocado y me ha quitado toda la madura! ¿Ve? ¿Ve cómo te he matado al final? Que me ha pegado un bocado solo y me ha dado pa'l pelo, niño. ¡Joder! Pero yo le mato. Y es una tortuga, ¿sabes? Bueno, tú sabes lo que pega la puta tortuga. Me ha violado el culo. Tío, Dani, tengo que hacer putos malabarrismos encima del trique para quitar las putas paredes de tercer nivel, el loco. ¡Ay, no, no! Soy pedra pica piedra ahora mismo. Pedra, pica piedra. ¿Empezamos o qué? Ponte en la cola, verá que es gracioso. A ver, la cola. ¡Hostia, que te mueve, que chulo! Tú montaste en mi bicho, ya verás lo que pasa. Te pones arriba y te puedes pegar un tortazo cuando bajes. ¡Niom! Pero flipa. ¡No, déjame subirla encima tuya! Yo, Quintina, tío, me voy a reparar la armadura, eh, con lo que he conseguido. Me cago en todo, ahora estoy buqueado. Tiene que hacerse el inventario, eh, la estructura de piedra. Sí, sí, voy a conectarme al... ¿Eh? Está buqueado porque cuando yo he entrado me ponía que había cero de 20, eh. Es que no había nadie ponía. Sí, sí, igual que yo ahora. ¿What? No pongo en la... Se me ha buqueado, tío. Se me ha buqueado la chusta esta. ¿Qué me manda, Quintina? No puedo abrir la puta puerta. ¡La puerta! Se ve que era full, me pone ahora. Hostia, no jodas. Pues no debería. Debería haber una forma de ver quién está el servidor, tío. O que no seamos admin. Hostia, no. Ya, pero la gente haría trampa. Bueno, ahorita estamos conectados cuatro. ¿Tú piensa que sí? ¿Pero que tú estás desconectado? No, en el momento voy a tu casa. Sí, somos cuatro del clan conectados. Ya, pero el problema es eso. Ya iría a tu casa ya a buscar cosas. Esto es PvE aquí, no pasa nada. Hay un sistema de guerra de clanes, pero esto es PvE. Necesito lo de queratina esta, de las tortugas, tío. Es que no tengo nada más. Pues vete a matar tortugas. Yo estoy aquí reformando el establo. ¿Con qué las mato, tío? A puños, tío. ¿Dónde hay huevos? Sí, a puños tú. No hay huevos a que los mates a puños. A ver qué bicho puedo coger de aquí, tío. No te preocupes, callé a mí uno de los bichos. Cuando fui a rescatar a la gente de Sellear, de un golpe, me destruyó toda la armadura. Me cago un poco, dale. Me la he llevado. Cuando quise rescatar a la gente de Sellear porque me mataron intentando cazar un mabú. Cuando volví de segunda, me mató un mabú de una hostia, me rompió toda la armadura y me mató. Me ha costado coger a la gente de Sellear. Un minuto de silencio por ti, hermano. Espérate, espérate que la cosa no acaba ahí. Fui con el Argentavis de Sellear, me mató un candívoro. Fui con tu Argentavis a rescatar el de Sellear. Me mató, vale, 20 de 20. Me volvieron a matar y se quedaron los dos Argentavis allí. Tuve que ir a mi casa, coger mi Teranodón, volar hasta allí, darle esa que me siguiese. Sí, sí, anoche aquello fue, vamos, una odisea. Que eso, que tuve que volver a casa, coger mi Teranodón y volver a por los dos Argentavis. Me llevé los dos Argentavis, casi muero en el proceso. Porque me estaba congelando porque iba a ser armadura. Porque claro, todo estaba a donde estaban los Argentavis. Vuelvo. Y le digo a este, a no puedo entrar, está lleno tiempo. Sí, no, nada, sí le he actualizado. Ten en cuenta que tendrás que reiniciar el arc cuando algo ocurra eso. ¿Pero qué mierda me ataca tú ahora, compi? Me cago en tus muertos, moridos, anda. Me estás atacando aquí la mierda, compi, este anda ya. Oye, oye, tiene esa pollón en agresivo, Uriel. Pues ponme los pasivos. En teoría es con neutral. Sí, pues se va, eh, se va. Pues ya puedes llamarle, porque si no... Vamos mal. ¡Pollito! Pollito no, pollón. Y se marchó. ¡Por favor! Gracias por ver el video.